Bueno amigos, tenemos nosotros ya la primera necesidad, estoy seguro y tengo la seguridad de que esto se inicie, entonces para mí es importantísimo, muy muy importante que la primera necesidad que tengamos que es la de la certidumbre sea cubierta, la segunda necesidad que debemos de tener cubierta es la variedad, tener variedad en tu vida, tener variedad en todo y todo, ir sabiendo que no puede ser nada monótono, que el momento que sea monótono, eso llega al fastidio, entonces a mí me interesa muchísimo, de verdad, me interesa muchísimo que la segunda necesidad primaria, que es la variedad, que esa variedad que esperemos y que estamos haciendo cada rato, cambiando, esperando, nos traiga sorpresas, que creemos una sinergia y sinergia, ahora estudiando más y perdiendo más, sinergia es de aquellos de hace años, en donde chocaban dos piedras o chocaban dos ideas o chocaban lo que tenían que chocar, pero no sabían lo que tenía que llegar, salía una gran sorpresa, entonces todo el tiempo debemos tener una necesidad básica que debemos tener variedad, aquí es el primer descalabro de nosotros como seres humanos, tenemos variedad y a veces nos vamos al extremo, y esto no es una crítica, esto no tiendo a ser algo que sea atacado para nadie, somos seres humanos, soy un ser humano lleno de complicaciones, lleno de miedos, lleno de frustraciones, lleno de alegrías, lleno de con ganas de salir adelante, pero tengo momentos también, tengo esa variedad de estar arriba con las ganas tan grandes, o puedo tener una variedad de estar hundido en el miedo, en la pesadumbre, en la tristeza, pero en este momento lo importante, pues soy yo, en el momento que yo decida, el cambiar de estado, el cambiar de variedad, y es muy importante que aprendamos a cambiar de estado, el estado emocional, que a ver, por qué estoy tan triste, o a ver, por qué estoy tan alegre, qué es lo que me detecta estar alegre, qué es lo que me detona estar alegre, y qué es lo que me detona estar triste y frustrado, empezar a conocerme, y entonces el conocerme me va a ayudar que en los momentos de tristeza, busque mi detonador de hacerme feliz, de recordar situaciones que a mí me hagan feliz, y si eso me hace feliz, me ayudará a salir de inmediato, o de una forma, un poquito más rápido, de mi estalo de depresión. La tercera necesidad primaria, es la trascendencia, es yo quiero trascender, ¿cuántas de nosotros no recordamos a nuestros abuelos, a un tío, a un primo, a alguien, que me dejó algo en mí, que me hizo crecer, que me hizo ser, y que cooperó, o que yo mismo digo, me ayudó a ser lo que soy, y a tener lo que tengo? Esa gente nos deja alguna trascendencia. Yo te pregunto, tú, ¿cuál va a ser tu trascendencia? ¿Qué va a ser tu trascendencia cuando tú ya no estás? Yo hago un ejercicio que aprendí hace mucho tiempo, y que yo decía, y que me lo enseñaron, y que decía, ¿qué te gustaría que dijeran de ti cuando ya no te encuentres en este mundo? ¿Qué te gustaría que hablaran de ti cuando ya no estuvieras en este mundo? Y no es que te preocupes por lo que digan de ti cuando no estés en este mundo, sino simplemente dejar una trascendencia. Una trascendencia. La cuarta, la cuarta necesidad primaria es tener una conexión. Y esta conexión en el ser humano, o en los mamíferos, va desde la apropiación de nosotros. Nosotros tenemos una conexión directo con nuestra madre. ¡Wow! Una conexión de amor directo con nuestra madre. Desde que ella nos concibe, y al paso del tiempo que nos vamos desarrollando y creando dentro de ella, cada día, cada momento, la mamá va creando un sentimiento y una conexión de amor ¡Wow! Increíble. Tan es así que todo mundo dependemos mucho de la mamá. Yo platico y les digo, ahora resulta que antes de que yo naciera, yo tenía una conexión de amor, pero tenía una deuda. Una deuda de alimentación, comida y sustento. Y alguien me decía, pero pues sí, yo vivo desde que llegué, antes de llegar a este mundo, yo ya llegué con una deuda. Una deuda y José, ante la gente que me creó. Porque me dio de comer durante nueve meses. me dio posada durante nueve meses. Y me dio amor durante nueve meses. Pero además, una ilusión de vivir y desarrollarme ¡Wow! Maravillosamente. Entonces, tenemos esa conexión, la primera conexión de amor que tenemos, pues yo pienso que es el momento que nuestra mamá nos concibe dentro. si antes lo hicieron con amor, si antes lo hicieron con ilusión, si antes lo hicieron planeado, no importa. No importa, hay gente que dice, oye, yo soy un hijo querido, querido o no, alguien se tuvo una conexión directa de amor y estás hecho por amor. Y entonces tenemos una conexión, híjole, antes de nacer, una deuda antes de nacer. Entonces, una necesidad es tener una conexión de amor. El ser humano no nació para estar solo, el individuo no nació para estar solo. veamos los animales más feroces en nuestra tierra que aún cuando son feroces se mantienen un buen tiempo apegado a la mamá, a esa conexión. Los osos, las leonas, tienen a su cachorro, los van desarrollando y cuidando. ¿Hasta qué momento? Bueno, ellos lo deciden, pero hay amor dentro de esa relación. Entonces, es muy importante decir que nosotros tenemos una necesidad cubierta al principio de amor, pero al cabo del tiempo nosotros mismos nos hemos cerrado a ese sentimiento. Entonces, es importante que nosotros nos abramos a tener esa conexión, esa conexión de amor, que no necesariamente tiene que ser el 14 de febrero, que no necesariamente tengo que ir a comprar el regalo el 14 de febrero. ¡Guau! Puedo dar una sonrisa, puedo dar una palmada, puedo dar un gesto a la persona que tenemos enfrente. No sabemos qué problemas tenga esa persona enfrente, no sabemos por qué esté pasando esa persona, y sin embargo, un gesto, una palabra, hace que tengas amor. Y entonces, si yo voy dando amor, les aseguro que la gente te va a dar amor. No importa, de verdad, no importa, y yo lo comparto, el trabajar a partir de un dolor, donde llegues a ese dolor y digas, ya no quiero más, te vas a salir adelante, te va a buscar, hacer buscar opciones para salir de ese problema, porque te está doliendo, y el cerebro no quiere que tú sufras, pero a partir del dolor puedes encontrar salidas, pero también a partir del amor. ¿Cuánta gente no se ha enamorado? ¿Cuánta gente no nos hemos enamorado? ¿Cuánta gente no hemos hecho de un ídolo? y el estar en ese momento de enamoramiento, ¡guau! nos hace hacer cosas que jamás pensamos que fuéramos a desarrollarlas. Y decimos, al cabo del tiempo, si tuvimos una decepción con esa persona, decimos, ¿cómo carambas hice esto? ¿Cómo carambas obtuve eso? ¿Cómo carambas me arriesgué a eso? ¿Por qué estás enamorado? Porque el enamoramiento trae condiciones de seguridad, de certeza, de variedad, y que te hace, híjole, que aunque la otra persona sea tu centro, andas buscando lo que le gusta, andas buscando donde le agradas, pero ponte a pensar que estás buscando, estás pensando, estás desarrollándote maravillosamente, maravillosamente. Entonces, obsérvate, obsérvate cómo creces desde el dolor y obsérvate cómo creces desde la alegría de un sentimiento, de un enamoramiento, de un enamoramiento que vas creciendo. Y entonces yo les digo, yo siempre he dicho, búsquense un amante, búscate un amante. Pero no solamente un amante tiene que ser otro individuo, otra persona, otro ser humano. El amante puede ser tu profesión, el amante puede ser lo que a ti te gusta, lo que te llena, por lo cual vives y a veces por eso por lo cual tú vives hasta de gratis lo haces. Es bien importante, es maravilloso decir, wow, esto lo hago aunque no me pagues. porque me siento lleno, porque me siento seguro, porque me siento con una variedad y una libertad. Pues enamórate, 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 cree en la demás gente, hay gente que nos pisó, es cierto, hay gente que pasó sobre nosotros, hay gente que el amor que nosotros le teníamos o que nos tenían, pues también lo pisamos, alguna vez nosotros también fallamos. Pero eso que nos sirva para crecer y contribuir. Para mí, debo ser un poco egoísta en mí primero, ¿cómo quiero querer a la demás gente si ni siquiera yo me quiero? Y al 100%, nos vamos a ir a una pausa dando cariño, que me regalen una sonrisa la chica de tan frente de mí y vámonos eso y de verdad, vamos, vámonos con eso, de verdad, vámonos dando cariño y vámonos queriéndome, vámonos y regresamos, tengo la primera necesidad cubierta, regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!